Hola a todos Muchos me habéis comentado Esto de que estabais solos en casa para bailar O que había gente pero que bailar me parezca Por ser un poquito más complicado Entonces hoy, y como todo el mundo Tiene que trabajar de manera individual y aparte es divertido Porque lo voy a hacer con la música Vamos a hacer libres De salsa y luego de bachata De veréis Comenzamos con los libres de salsa, bailar con la música La canción es de Gran Combo de Puerto Rico Sin salsa no hay paraíso Ni cuarentena Va Comenzamos Y Uno, dos, siguiente por delante Delante, uno Abo dos, detrás, tres Cuatro Cruzo cinco Y la misma es que fácil, sin peso Seis, siete Vale, esto es bien fácil Pero comienza, ya sigue El comienzo de la música que dice Pam, 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 pam Pam, 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 pam Esto es lo que tiene que pasar Con tiempos, eh Vamos a los tiempos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 7, otra vez lentito, por delante cruzo, 1, abro 2, detrás 3 abro 4 5 es el último, flexión siempre sin peso, 6 para volver atrás de cambiar el peso en 7 siguiente paso su, si, kyu, son 3 y la mirada en la mitad 4, talón, 5 cruzo, 6 giro, 7, 8 hasta aquí otra vez su, si, kyu punta, talón cruce gire entonces primera y segunda si su, si, kyu punta, talón cruce y gire una vez más entonces ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y que hago giro izquierda 3 un flex 5, 6, 7 y se convierte en un axel pero en final si me voy a comentar en un axel yo me voy con todo el cuerpo ya en la dirección a la que voy a girar pero voy a la lateral aquí sin 5, 6, 7 5, 6, 7 porque no se convierte en un pieto aparte vale y vamos a ir con pases mirad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 me quedo de lado porque se me ha hecho un cuarto de kilo quiz 5, 6, 6, 7 y lo voy a hacer es muy fácil 1, 2, 3 bien fácil y facilito 5 5, 6, 7 es fácil vale 1, 2, 3 5, 6 y 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 vale hasta ahí E 7 si? está bien hay que hacerlas cuatro con pases ahora vamos a repetir 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un compás, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segundo compás Tercer compás 1, 2, 3, 5, 6, 7, cuarto compás, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sí? Cuatro compás Vamos con música hasta ahí Comienza toda la leche Atentos Tampara, seguimos con toda la leche 1, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2,massa ¿Qué tal? Va a la leche y no todo al principio La percepción de la velocidad de la música Va en función de lo preocupado que este con el cuerpo O sea que hace falta repetirlo varias veces para que salga guay. No os preocupéis porque yo os voy a adjuntar una versión de esta canción más ralentizada para que podáis practicar. ¿Va? Hasta ahí. Hoy hacemos esta introducción y va que es facilita, ¿eh? Solo cuento con... Cuatro compasas. Cam, pa, 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 con pasas. Va. Pam, pam, salimos, ¿eh? Cam, pa, 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 pa. Cam, pa, 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 pa. Seguimos... Bueno, seguimos. Repaso con los primeros cuatro, luego tenemos cuatro que comienza la canción con más cuerpo y luego viene una parte más rápida que lo que haremos será repetir tres veces un paso ya lo veréis, es chulo, es rapidito mirad entonces, lo repito hasta ahí mirad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1 es de ahí, 3 5, 6, 7 luego voy a ir y se pone a esa total y un ratito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a partir de aquí más 1, 2, 3, un push 5 de atrás, 3 ratitos ahora 6, 7 voy a hacer con esto un río derecha 1, 2, 3 laterala, 5 pam, pam lateral, pam, pam he hecho entonces después de la música y con un giro lateral, pam, perdón viene un básico después de la parte de cambio un push que ya me prepara para entrar en el giro a hacer un lateral, pam, pam repetimos otra vez más eso mismo cruzo por delante 2, 3, un push 5, 6, 7 porque viene adelante la cadencia de la canción el juego va a hacer otro giro más abro, parda, pam ¿sí? ahora va a partir de ahí los pasos principio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 ahora para que veáis desvíndete el paso y paso 1, 2, 3, 5, 6 y voy crucé ahora el paso 5, push giro 1, 2, 3 lado pam, pam delante repite push 6, 7 giro 2, 3 abro para si es fácil con música chicos desde el principio hasta ahí pam, pam y y vamos con música hasta ahí y antes 12 cuando que 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 pero 6, 7 こん 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 bajé 1 1 1 1 1 2 2 2 Ahora tenemos cuatro compases más, ya que esta segunda parte, que es ya que comienza la música a coger cuerpo, se repiten más porque necesitan más tiempo para reventar ahora con el no hay paraíso, que es la parte rápida que ya os comenté. Cuatro compases más fáciles y lo mismo, dos que luego se repetirán porque es lo que hace la música. Ahora lo que vamos a hacer, hemos acabado para abajo, bien pero bien fácil, doble cruzado, tres, doble cruzado, siete, y piso, abro, piso, abro, piso atrás, abro, piso delante, abro. Ahora, sí, abro, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repito, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pasos que ya conocen muchas clases que son fáciles, el segundo es más rápido, hay muchos cruces de pies, pero estamos un poco con estilo y con todo con esto. Cuanto más control tengamos de pies, más seguridad física y de reacción vamos a tener. Entonces, tengo doble cruzado, doble cruzado, piso cruzado, abro, piso, abro, vuelvo, piso abro, vuelvo delante, piso abro. Delante, delante, detrás, delante. Cruzo delante, piso abro, piso abro, piso abro, piso abro, piso abro, piso abro, piso abro. Dos delante, uno detrás y uno delante. Así que prácticamente nos quedamos con el siete. Entonces, esto se va a repetir dos veces como el juego anterior. Repite, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repite, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con música, todo hasta ahí. Con música, todo hasta ahí. ¡Gracias! 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 Lo que hay que hacer es para llegar, ¿eh? En realidad hacemos hasta ahí, ¿qué voy a imaginar? Para mostrarles que hace dos compases repiten, otros dos compases y repiten. Los juegos son diferentes, ¿sí? Entre cuatro y cuatro. Dos, repite. Dos, repite. ¡Bah! Otra vez, dejamos pasar. Pa, 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 pa. ¡Atento! Y... Dona terra, luz. Son, Dona terra, luz. Ahora te uneose其實, hoena de tra Icelandicizaje. Mira, la dél está. Pontera corón, es lo que usted me DA lines bien En mi exports son tan impresionante- estás en este mundo de la límida- Ojo aquí la tierra, pues el margen. El último paso va que es fácil Último paso Lo tenemos en este caso tres veces Porque este extremillo, esta parte central Se repite cuatro veces igual Lo haremos tres Y como luego en el cuarto después viene un cambio Haremos el último diferente para poder aprovechar ese cambio Es muy fácil Cruzo, ¿sí? Aquí el paso comenzaría preparándose antes del tiempo uno Con lo cual lo vamos a comenzar en ocho Ocho Uno, cruzo uno Abro dos Dos Tres ¿Sí? Y me quedo en una pequeña diagonal Cruzo Uno, dos, tres Diagonal Mamos Cuatro, cinco, seis Mambo, piso, mambo Ni uno más ¿Sí? Principio Crucé y abrí Mambo, piso, mambo Y ahora la misma parte es muy fácil El segundo mambo, acuérdense No lo voy a cerrar No, no, no Nay, nay, nay Repite conmigo El segundo mambo no se cierra A ver, que es mucho El segundo mambo no se cierra Porque el segundo mambo abierto Porque el segundo mambo abierto Abro mambo y luego abro Junto para cargar el peso Y aquí vuelvo a empezar Y esto va toda leche porque el parte acaba en ocho Siete, ocho Y literalmente empiezo a devolver el tiempo uno Así que ese tiempo ocho Es la preparación que se sigue en el tiempo uno Como decimos antes O sea Preparo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Preparo Uno, dos, cinco Me repito para el resto No es fácil A ver Y uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres veces Va a ser rápido Estamos aprovechando todos los puntos de tu empaz Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Repito Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Repito Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí? Y por último Por último Vamos a hacerlo bien fácil Voy a hacer un giro a la izquierda Uno, dos Tres Doble Cinco Seis Siete Hace Hace que vamos con un doble Hace que vamos potente Quien no le salga el doble Quien no le salga el doble Quien no le salga el doble Pero al principio Hasta que se aprenda la combinación Pero luego quiero que lo haga doble La acorde con doble Así que no sean Vadas Repite todo desde el principio Hasta ir sin música Luego vamos con música Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno, dos, tres Cinco 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repito 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, hermanos, última vez 1, 2, siempre contraen en el mando 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y aquí la música vuelve a bajar Así que le voy a estar con la energía A tope y luego Volver a bajar y minimizarlo Todo lo posible con la música Con música ahora Vamos con el plano de pies y todos Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Directo 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Sigo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, pam, pam Repite 1, 2, 3, 5, pam, 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 pam Piso, abro, piso, abro, vuelvo atrás, abro, vuelvo delante, abro Repitemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Piso delante, abro, piso delante, abro, piso detrás, abro, piso delante, abro Última 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y por último a la izquierda 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, termino Música Sin salsa No hay paraíso ni cualquiera chicos Recuerden que dejamos pasar el pampara Y Piso, abro, piso delante, abro, piso delante Un momento que dejamos pasar el pampara Y Qugo prawda No hay paraíso ni cualquiera Ya no puede asooked Y Ya no lo hace NiVito En La Casten y 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 les paso la canción en dos velocidades la normal y la lenta comenzáis por la lenta cuando sale a saco que esta que salga la normal mandadme videitos, preguntas podemos hacer videollamadas lo que necesitéis y me avisáis vale? nos vemos guapísimos adiós y y y